Hola gente, bienvenido a las cosas de Raúl. Todos han visto que he ido adelgazando en estos últimos meses y sí, ya llevo 15 kilos, lo estoy haciendo por mí, por un motivo de salud, no nada más, es un motivo de querer estar mejor y vivir más tiempo para mis hijos y para mis seres queridos, para ustedes también. Y nada, en ese proceso tuve que investigar mucho, cometí errores, encontré cosas, hallazgos y un poco el día de hoy es una charla amena donde les voy a contar ese proceso, cómo lo hice, cómo lo estoy viviendo, cómo lo sigo haciendo y cómo lo pienso terminar de llevar a cabo el día de hoy y contarles un poco de eso. No va a ser un video extremadamente largo, yo empecé hace unos 5 meses, 6 capaz, con el tema de cambio de peso. Muchas veces en mi vida he hecho dietas, siempre he sido más bien de tendencia a engordar, soy corpulento, como gran tengo mi tamaño de masa muscular. Actualmente estoy acrecentando, a medida que voy adelgazando, estoy también acrecentando mi masa muscular porque estoy haciendo bastante deporte, mucho que antes hacía nada, o sea, más allá de construir o hacer carpintería y tal, con unas actividades físicas. Pero no es una cosa, yo tampoco estaba 8 horas como un albanín, acarreando carretillas, o sea, era algo que lo hacía más esporádicamente, entonces tampoco es una cosa que conte tanto. Así que nada, básicamente, luego de muchos errores y mucho de esto, la conclusión a la que llegué y lo que me está funcionando son 3 pilares, ¿verdad? Que es, básicamente, comer correctamente, que no significa hacer dieta, ahora les voy a hablar un poco de eso, hacer ejercicio, que tampoco hay que matarse, hacer ejercicio en base a las capacidades de uno que van a ir aumentando, a medida que pasamos haciendo, cada vez uno puede hacer más cosas, el cuerpo se va acostumbrando y vas mejorando y vas progresando. Y tratar de descansar bien, que es tal vez la más difícil porque ahí hay un montón de factores, pero bueno, hay formas y cosas que ayudan también en esa parte. Centrándonos en lo que iba a hablar del tema de hoy, que es el tema de la dieta en sí, yo actualmente no hago dieta, empecé haciendo las dietas de moda, que la cetogénica, que esto, que lo otro, y bueno, en todas hay parte de verdad, parte de mentira, por ejemplo, en la cetogénica uno baja muy rápido al principio y se debe en realidad que al no haber hidratos de carbono baja el nivel de glucógeno en nuestro, que se almacenan nuestros músculos y en el hígado, ahí ya tenemos como un kilo, pero acá, por cada molécula de glucógeno además, se almacenan cuatro de agua, entonces bajamos unos cuantos kilos al principio, pero en cuanto comamos de vuelta hidratos de carbono, que son necesarios para la vida, y el que diga lo contrario, que no ha estudiado, no sabe, obviamente eso se recupera. Luego sí, se van a oxidar grasas y se va a seguir bajando la dieta, pero es una dieta bastante restrictiva, bastante difícil de llevar a cabo, yo no, no, en esta etapa de mi vida soy un poco menos carnívoro, entonces es una dieta que si realmente no querés consumir tanta carne, te cuesta un montón llevarla a cabo también. Tenés que tirar mucho de alimentos que no son tan saludables en otros aspectos, entonces puede traer otros problemas. Por lo cual, bueno, en su momento se me volvió medio impracticable, también he hecho, y lo hago todavía al día de hoy, algo que no es dieta, que es un protocolo que te ayuda a mantener las calorías, y también tiene algunos otros beneficios, que es lo del ayuno intermitente. ¿Qué lo hago? De repente hago una semana así, una semana no, de ayuno intermitente, en un protocolo de 16-8, o sea, no lo hago siempre, depende de mi día, de lo que tenga que hacer esa semana, si de repente esa semana, puta, voy a estar de vacaciones, no sé qué, pues no quiero estar con un protocolo de nada, o sea, me tomo la vacación y ya está. Ahora, si esa semana, puta, voy a tener un trabajo de rutina, que seca, talora, 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 pero ahí meto un ayuno intermitente. Luego, lo que sí hice, en todo este proceso, y que fue la clave, digamos, de todo, y es lo que realmente me ha resultado, es ajustar mis calorías diarias a mi consumo real, a mi gasto real. Esto, hay muchísimas formas de hacerlo, pero hay una que para mí me resultó la más simple, ¿no? Uno definir un número, entonces más o menos, y decir, bueno, hay fórmulas en internet, si buscan calcular el gasto calórico diario de una persona y tal, pero más o menos, bueno, yo miré, ¿no? El mío uno de 75, peso tantos kilos, no sé qué, este es mi nivel de actividad, y más o menos hay aplicaciones que te dicen cuántas calorías deberías consumir para mantenerte, y a partir de ahí bajás 400 para estar adelgazando tranquilamente un kilo por semana, o medio kilo por semana, de forma sana y correcta. Entonces, pero yo lo que hice al final es, bueno, orientarme más o menos por estas aplicaciones y llegar al número, yo sé que actualmente con unas 2.400, 2.500 calorías, yo me mantengo en mi peso, entonces, pues consumo 2.000 y ya está, ¿no? Y luego, para saber, también hay aplicaciones de estas, yo uso una que se llama Fat Secret, donde uno puede ir poniendo los alimentos más o menos y tal, y te va sumando, pero tampoco hay que matarse, a la larga lo que vas haciendo es que vas aprendiendo, y yo ya sé que en un plato, si yo pongo un plato más o menos con arroz y con un poco de sardina, tomate y no sé qué, pues tengo ahí unas 700 calorías y eso está bien para un almuerzo o para una cena, ¿no? Y así más o menos al cabo del día. Luego, algunos otros tuplitos, cuando hago ayuno intermitente, no rompo el ayuno con nada que tenga hidratos, recién los hidratos los voy a comer unas horas después, entonces lo rompo simplemente con huevos o cosas así, y acá sí que aprovecho algo de la cetogenia, digamos. ¿Por qué? Porque uno viene del ayuno prolongado, ha estado gastando reservado glucógeno, al darle grasa al cuerpo, el cuerpo va a seguir favoreciendo esa ruta, digamos, de sacar la neoglucogénesis, de sacar azúcar o combustible, digamos, de la grasa, y luego voy a paso a los hidratos de carbono. ¿Por qué paso a los hidratos de carbono? ¿Por qué? Es porque realmente, como estoy haciendo también, les decía, bastante deporte, actualmente yo empecé como haciendo dos veces por semana, luego tres, cuatro, y ahora actualmente hago casi seis días a la semana de deporte. Entonces, hay unas semanas cinco, otras seis, pero estoy tratando de hacer deporte prácticamente a diario, siempre descanso un poco, igual un día, por lo menos, los domingos, por ejemplo, hoy es domingo, no hago nada de deporte. Puedo salir de repente a caminar, a hacer algo más así, pero no hago el deporte que hago normalmente, que es calistenia, que ya habrán visto que hice algún video de dominada, y eso, después haré más videos de calistenia. Creo que es un deporte que exige bastante a nivel muscular y de fatiga y tal, entonces para todo eso, uno si no tiene reservas de glucógeno, le baja el rendimiento, no es que no puedas hacerlo, vas a poder hacer deporte igual, pero te baja el rendimiento y es bastante difícil andando... Se puede, todo se puede, yo conozco deportistas de elite, inclusive hasta fisiculturistas y tal, que hacen dieta keto y eso, y por eso se puede, pero es mucho más trabajo, o sea, en definitiva, uno se tiene que plantear, yo ya tengo una edad buena, estoy más cerca de los 50 que de los 40, entonces, todo lo que me lo ponga más difícil, pues yo ya tengo dificultad en mi vida, por mi edad, por el estado del que vengo y tal, entonces, cuanto más fácil me lo ponga, yo hoy por hoy como normal, como lo que come casi cualquier persona, comidas estándares y tal, no me complico mucho, más o menos cuento las calorías, y sigo bajando, y tranquilamente, ya perdí 15 kilos, y diría que los últimos 10 los perdí de esta manera, así que, nada, iré más lento, sí, probablemente, pero también es un camino que es más fácil de sostener a largo plazo, que es algo interesante, porque realmente está generando un cambio, un estilo de vida, y no tanto un... una solución fácil, que son las que luego tienden a perderse, y hacer efectos rebotes, experiencias del pasado, así que, que en cambio de esto, es algo que yo ya lo puedo mantener como mi forma de comer, digamos, de acá en más, y luego simplemente, el día que llegue a mi peso, subir unas 300, 400 calorías para mantenerme, y ya está, no hay más misterio, digamos, mientras siga haciendo las cosas medianamente bien, y mientras siga haciendo deporte, no tendré problemas, esa es mi expectativa a largo plazo, ¿no? ¿Por qué estoy haciendo calisteria en otro deporte? Porque, bueno, básicamente lo que me interesaba era ganar más masa muscular, pese a que yo tengo masa muscular, cada kilo de músculo, también consume un montón de calorías, incluso estando en reposo, lo cual te ayuda a mantenerte delgado, y además, tiene un montón de beneficios, digamos, el mantener un cuerpo musculado, en unos límites normales, ¿no? No hablamos ya de gente que hace locuras porque tiene microlexia o cosas de estas, ¿no? Hablo dentro de unos límites normales, tiene sus ventajas a nivel de salud, y realmente, como les decía, yo esto lo estoy haciendo, es un cambio que estoy haciendo en mi vida por salud, igual que hace años, no sé, decidí dejar de fumar, o bueno, tomar casi nada de alcohol, actualmente, prácticamente ya no tomo alcohol, salvo en reuniones sociales, soy como un tomador social, ¿no? Como el que dice, soy fumador social, pues, yo soy tomador social, y como no, soy muy sociable, o sea, no, no es que no sea muy sociable, pero bueno, no voy a reuniones todos los fines de semana tampoco, iré una vez al mes, o cada dos meses, o yo qué sé, pero no, entonces realmente he restringido muchísimo el consumo de alcohol, he restringido totalmente el consumo de cosas refinadas, procesadas, eso hay que quitarlo, o sea, eso no puede ir en la vida ya por un tema de salud, ¿no? Más allá de si uno quiere adelgazar o no, esas cosas traen otros problemas, ¿no? Mucho más graves que estar pasado el kilo, que tampoco es un problema menor, ¿no? Pero digamos que si uno se acostumbra a comer procesado todos los días, pues aumenta su nivel de nitrito, nitrato, un montón de cosas en el cuerpo que al final pueden derivar en cáncer y otras cosas, o sea, no me voy a poner muy técnico en esto, pero es algo que todos sabemos, digo, esto es como fumar o como tomar, son cosas que todos sabemos y miramos para otro lado, ¿no? Es como en la película esta del asteroide, ¿no? No miren para arriba, pues lo mismo, ¿no? Uno no mira para el costado y ya está. ¿Qué es lo que realmente los humanos solemos hacer con casi todo, ¿no? O sea, no miramos que el Amazonas se está quemando y que lo están deforestando, no miramos que los océanos se están acidificando, no miramos que los arrecifes de coral se están muriendo, no miramos que los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres, no miramos tantas cosas, no miramos la pulsión del aire, no miramos que la tierra se está calentando por nuestra culpa, en una gran medida, ¿va? De pequeña nada, o sea, no miramos todos los desastres, digamos, que se hacen por comodidad, por egoísmo, porque preferimos mirar el Instagram o el TikTok. Entonces, bueno, lamentablemente, esa es la sociedad actual, ¿no? de la sociedad que se ha construido, bueno, de alguna forma, y bueno, algunos pensamos distintos y tratamos de cambiarla, yo particularmente trato, o sea, no, no, o sea, igual uso redes sociales y tal, me comunico con ustedes, también es mi medio de vida, yo tengo una web, no sé si sabían, y bueno, allí vuelvo un montón de información y tal, y vivo de eso, entre otras cosas, pero, bueno, me gusta compartir lo que hago, me gusta compartir conocimiento, las cosas que aprendo y lo que descubro, y eso creo que es bueno, hay cosas buenas en las redes sociales, pero también hay cosas que no están tan tan, o sea, hay mucha gente que usa las redes sociales para el fraseleo, hay mucha gente que usa las redes sociales para, no sé, para distintas cosas, hay muchos peligros y hay muchas cosas que no están bien de las redes sociales y bueno, tenemos que ser conscientes y tratar de usarlas sabiamente, ¿no? Bueno, pues eso era todo, ya ven, era un video distinto, les prometí, la semana que viene espero mostrarles esto ya con el episodio terminado y mostrarles cómo se instale y tal, pero ya les digo que es bastante fácil, así que, nada, nos vemos en el próximo video, muchas gracias por los minutos prestados, de los Mac y Chile, Raúl, las cosas de Raúl.